Esta canción la dedico para mi baby que lo amo con todo mi corazón Te quiero mucho y la hora de los novios es la hora especial para ti y para mi Con todo mi amor, esta canción Te quiero mija y te amo Borraste la tristeza todo el mismo rato rendido a tus pies estoy por tu lindo encanto Te quiero, te quiero mucho amor por todo lo que me das sin ninguna condición Porque antes que yo te conociera mi mundo era distinto como un choche en primavera Y enteras, para hacer felicidad me brindas culpa a mi lado Mija yo te voy a amar, entregar todo este sentimiento De mi pecho a guardar no quiero decir lo que siento y lo que me hace sentir Tu sabes que eres por ti, que mi cobra latirate y hasta se quiere salir de este cuerpo Al que llenas de calor, en aquella noche no estás cuando hacemos el amor Un derroche de pasión, una noche para dos donde no existen barreras ni limites corazón Te quiero, eres todo mi amor, princesa hermosa, bendición de Dios El ángel que me saco de la pierna y me lleno de caricias y de muchos besos pierdo Es porque contigo todo cambia Agarra la tristeza y también el dolor Te quiero, eres todo mi amor, princesa hermosa, bendición de Dios El ángel que me saco de la pierna y me lleno de caricias y de muchos besos pierdo Es porque contigo todo cambia Agarra la tristeza y también el dolor Mi compañera fiel, tus ojos color de miento y me utilizan mis sentidos, los haces enloquecer Cuando beso yo tus labios, cuando escucho un te amo, cuando juramos que nunca nadie podrá separarnos Y eso, me haces ser esclavo y amo, te quiero tanto mi hija que a veces quiero gritarlo contigo El mundo lo veo distinto, gracias le doy a Dios por este amor tan bonito Y haberme conocido, créeme fue lo más lindo, porque con tu cariño me sobraron los motivos Pa' decir que te amo y que sin ti no vivo, y es que de tu amor yo ya me he vuelto un adicto Si supieras todo lo que tú me encantas, me gusta esa sonrisa y tu tierna mirada Tú me das alegría, contigo encuentro calma, te juro vida mía que te amo con toda el alma Te quiero, eres todo mi amor, princesa hermosa, bendición de Dios El ángel, que me saco del infierno y me lleno de caricias y de muchos besos tiernos Porque contigo todo cambia, me agarra la tristeza y también el dolor Te quiero, eres todo mi amor, princesa hermosa, bendición de Dios El ángel, que me saco del infierno y me lleno de caricias y de muchos besos tiernos Porque contigo todo cambia, me agarra la tristeza y también el dolor Extrañarte porque, pues tú siempre estás conmigo, te llevo aquí en mi pecho Tu nombre junto al mío, escrito con la tinta de un amor verdadero Te toque de mi aura, marcado por tus besos, mensaje pa'l viento Que lleve estas palabras, escuche todo el mundo, que tú me traes yo mal La bendición tan bonita, mi linda muchachita, morenita preciosa Ay, eres lo que quería, mira como es el tiempo que me pago contigo Vale esperarme tanto, pues eso es tan distinto Eres toda una reina, el mejor de mis vicios Y quiero que por siempre te quedes aquí conmigo Solo déjame amarte y soñar a tu lado Sentir tu lindo cuerpo, tomarte entre mis brazos Y los dos vinjuntitos, ya jamás separarnos Nuestro amor de por vida, unidos para amarnos Te quiero, eres todo mi amor, princesa hermosa, bendición de Dios Es el ángel, que me saco de un infierno y me lleno de caricias y de muchos besos tierros Es porque contigo todo cambia Y agarra la tristeza y también el dolor El dolor Porque todo es tan distinto Desde que estás a mi lado Porque no hiciste creer de nuevo En el amor que te he olvidado Y por eso Te quiero mucho Mucho mija